Oiga, pues todo parece indicar que la oposición no aprende. Ya el presidente de la república les arrimó una arrastrada con lo de la reforma eléctrica. No la pasaron, pero hoy traía soleadas a lo que es Iberdrola, Naturgy, se me olvidan las demás que tiene por ahí compañías extranjeras como Enel, Sampren creo que es la otra. Bueno, los trae de un rabo, ya les quitó varias generadoras de energía eléctrica, ya se las apagó, los tiene demandados con más de 9 mil millones de pesos y de apilón no les da permisos para que vuelvan a construir más. Se los advirtió, sentémonos a negociar y saquemos adelante la reforma eléctrica. Pues lo mismo pasa en la reforma electoral. Tal parece que no aprenden. El presidente de la república les dice, bueno, esto nada más lo hago para que se exhiban. Entiendo que es difícil de que pase la reforma, pero tengo un plan B. ¿Cuál es el plan B del presidente? Vamos a escucharlo y luego ya empezamos a sacar las conclusiones al respecto porque, bueno, cuando ellos piensan que le están haciendo una diablura al presidente, no se dan cuenta que el presidente siempre ya tiene otras tres haces bajo la manga. Son cuatro haces. El presidente saca uno. Ellos piensan que es el único de la baraja. No hay otros tres y el presidente los tiene muy bien guardados. Se los ha hecho una, dos, tres, en diferentes ocasiones. Creo que más aprendemos nosotros que estamos de este lado, que aquellos de los de aquel lado, que deberían de estar, pues, al doble de nosotros. Vamos a escucharlos. Entonces, se resuelva lo de la reforma constitucional y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un plan B. Imagínense cuántas notas van a haber el día primer. ¡Hoy! Oiga nada más cómo cerró el presidente. Es que es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros ¡Aleluya! y magistrados del Tribunal Electoral del INE y del Tribunal Electoral que sea posible que no haya plurinominales que en vez de 500 sean 300 ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. lo ideal sería la reforma constitucional, pero ¿cómo? ¡Hable, hable, presidente! ¡Échale! Este, intereses pues de los oligarcas que no quieren la democracia ya lo hemos dicho la democracia es el gobierno del pueblo la oligarquía es el gobierno de las minorías entonces todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución pero no este dejar de luchar porque dejar de luchar es como empezar a morir Bueno, pues ahí ven al Presidente de la República ¡Sonriente! Digo y es cierto lo que hace el Presidente de la República y el señor Joaquín López Dóriga aquí le llamó la atención pero rápidamente y miren lo que escribió dice el Presidente López Obrador aseguró que en caso de que no pase su reforma electoral en el Congreso de la Unión ya prepara un plan B una serie de reformas a la ley electoral que no requieren de mayoría calificada ¿Cómo le quedó el ojo, señor Don Joaquín? se va a seguir asustando porque su comadre Azucena Oresti rayó por lo mismo y dice ante la posibilidad de no tener los votos para la reforma electoral el Presidente adelanta que es probable que envíe una reforma a la ley que no requiere las dos terceras partes y sin violar la Constitución lograr que los ciudadanos elijan a consejeros y magistrados ¿Cómo ve, Doña Azucena? usted que tanto le gusta a la oposición y que no lo dudo ni tantito que haya estado en esa marcha camuflajeada porque así son hipócritas el Presidente les pone la muestra y les dice ¿qué acaso no aprenden? y le pongo como ejemplo basta un botón no sin antes los del Movimiento de Regeneración Nacional también tienen su plan B por si rechazan la reforma electoral ellos también tienen bajo la manga ¿qué es lo que dicen? dice el diputado morenista Hamlin García informó que en caso de que los legisladores de oposición rechacen la reforma electoral su partido cuenta con un plan B que consiste en presentar iniciativas de reforma a las leyes secundarias o sea la primaria, la grandota ahí con letras de oro esa no la pueden cambiar pero los incisos A, B, C y D por ahí esos sí los pueden cambiar ¿y qué es lo que pretenden decir? para lograr que el mismo resultado como se hiciera en el caso de la reforma eléctrica donde le movieron abajito y ahorita traen ahorita le presento lo de la reforma eléctrica García Alaguer integrante del Grupo Especial de Trabajo para la Reforma Electoral afirmó que si llegara el escenario en la que la iniciativa propuesta por el Presidente Andrés Manuel no llega a sobrepasar la mayoría requerida por el consenso de San Lázaro a más tardar el 25 de noviembre habrá una nueva propuesta la cual sería presentada ante el 15 de diciembre que concluya el actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados ¡Ah, mono riendo! mire, aquí le presento Iberdrola hace unas semanas le desconectaron una central eólica en Guanajuato por incumplimiento de contrato ya no la dejaron que la abrieran porque los señores se quisieron pasar de listos y aquí lo dice luego de que el pasado digo ya el Presidente no tiene concesiones con ellos ya no les da prórrogas no hay nada lo que dicta el contrato se hace porque pues así lo trataron así que el que se ríe se lleva luego de que apenas el pasado 1 de septiembre dice por aquí vámonos juntos leyendo por aquí el pasado 1 de septiembre el Centro Nacional de Control de Energía se nace tomara la decisión de desconectar a la central de cogeneración Enertec de Iberdrola ubicada en Tamaulipas por insistir en el modelo de autoabasto por el cual la Comisión Reguladora de Energía le negó la renovación de permisos el 1 de noviembre a la filial Comisión Federal el de intermediación de contratos legados desconectó la central eólica de la empresa española Iberdrola en Guanajuato debido a un incumplimiento de contrato por cambio de uso de sueldo de acuerdo con el oficio fíjese nada más la tranza que hicieron un uso de suelo que dijeron para una cosa terminaron haciéndolo para otra cualquier pretexto es correcto como para ir en contra de esta bola de sinvergüenzas porque cualquier pretexto pero con dinero por delante hicieron para que no pasara la reforma eléctrica vuelvo a repetir el que se ríe se lleva de acuerdo con el oficio de la Comisión Federal entregado a Comisión Reguladora de Energía con fecha 31 de octubre la empresa española incumplió con un contrato que tenía con las autoridades federales en construcción de la planta de Santiago eólico así se iba a llamar ya que la empresa española cambió la dirección para la construcción de la central sin previo aviso a Comisión Federal de Electricidad dijo que iba a estar aquí hicieron todos sus trámites pero ellos la empezaron a construir acá y ellos dijeron que al cabo después solucionamos esa irregularidad pero se les había olvidado que los que están en el poder ya no son sus compadres ya no son sus cómplices ahora se llevan las cosas como son y como incumpliste pues su pretexto dice el presidente Comisión Reguladora de Energía y dice te ando cuidando a ver en qué te equivocas porque Crán como dijo el alacrante vamos a dar y así como lo ve también en esto hace esta la Comisión Reguladora de Energía otro golpe Iberdrola por insistir en el autoabasto en lo cual sucedió allá en Monterrey Nuevo León le cerró una planta porque los señores simulaban de que el Oxxo FEMSA CEMEX y otras compañías de allá de Monterrey simulaban que eran socios de ellos por lo tanto les mandó una multita de más de 9 mil millones de pesos a estos sinvergüenzas conforme a ley conforme a ley no de ocurrencias pero rápido saltó el juez de la oposición Gómez Fierro y le metió un amparo a ese pago de 9 mil millones de pesos pero el presidente los traía soleados y así como lo ve ahí ve cuando se nace le desconectó la planta Iberdrola en Tamaulipas otra otra porque se le venció el permiso o sea ya se te acabó el permiso no te lo voy a renovar ¿por qué? si maiciaste a los diputados si te comportaste de una forma corrupta si tienes una energía muy barata y no la vendes muy cara o sea eres una persona que tiene contratos leoninos así le llaman o sea ventajosos donde se benefician gente como calderonistas peñistas foxistas salinistas sedillistas ¿por qué? te voy a renovar no ya no pues ahí está el ejemplo de la reforma eléctrica y creo que no entienden que en la reforma electoral va lo mismo pues amigo de conexión quede usted muy bien informado no se le olvide darle like suscribirse al canal si está en facebook manita arriba comparta porque aquí conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación ¡vámonos riendo raza!